David Somers, vocalista de Hombres G y Marta Madruga, madre de sus hijos, enfrentan una separación tras 26 años de relación y aunque en España es un hecho confirmado, el cantante respondió así a la hora de ser cuestionado sobre el tema por la prensa mexicana. Preferiría besarle el culo a un mono muerto. Nunca he hablado de mi vida privada, ni para bien, ni para mal. Son temas que son muy personales, muy íntimos y no estamos aquí ahora para hablar de estas cosas, de mis problemas personales. Y no confirmó, pero tampoco desmintió su nueva relación con una profesora de 37 años. Para que sí, para tu novio. De pronto los rockstar también escriben a su novio. Sí, claro que sí. Bueno, yo escribo, siempre escribo sobre las personas. Lo que más me interesa son las emociones humanas. Cuando tú hablas, por ejemplo, del amor, pues nadie te puede decir, eso no es así. Sí, sí, es así porque así es como lo vivo yo. Además, confesó que aunque no le agrada el reggaetón, no emprendería una campaña de desprestigio al género como Alex Sintek. Nos da igual el reggaetón, me parece cojonudo. No tenemos nada en contra, pero es que no bailamos reggaetón, no sabemos nada de eso. Yo por lo menos. Entonces, de verdad, casi no conozco artistas de reggaetón. O sea, no estoy metido en ese mundo. Mira, a mí no me gusta, ¿vale? A mí no me gusta. He visto que él ha hecho una pequeña campaña en contra del reggaetón. Haga lo que quieras. No. Uno hace lo que quiere, pero amor, yo no lo haría nunca. Hombres gay y los enanitos verdes siguen con su gira Huevos Revueltos por todo México.